Dando cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la Gobernación de Santander anuncia que el departamento inicia la fase 3 de aplicación de dosis en personas que oscilen entre los 55 y 59 años de edad, a partir de este sábado 22 de mayo. Desde la fecha mencionada, se vacunarán en los diferentes puntos habilitados en todo el territorio santandereano. De igual manera, continuará la inmunización de los adultos mayores de 60 años.